¿Sara García es la del chocolate abuelita? La respuesta a la interrogante es que sí, y esto ocurrió desde 1973 cuando la fábrica de chocolates, la Azteca, la llamó para poner su rostro en el empaque, sustituyendo a otra mujer con un chal rosa. En esa época, Sara García ya era una persona de la tercera edad, tenía 78 años. Escogería a la abuelita de México no solo por su apodo, sino porque también representaba los atributos más importantes de la marca. Además de que Sara García era de la ciudad de Orizaba, Veracruz, lugar donde fue fundada la fábrica en 1919 por los hermanos González Barragán. La fábrica, la Azteca, fue la creadora de productos como el Popo, Tres Coronas, Escudo de Orizaba y el chocolate Carlos V. Pero para 1995, Nestlé compró la marca de chocolates la Azteca. Aún con este cambio, la empresa de origen suizo decidió conservar la tradición, dejando a nuestra...